Hola, bienvenidos a Ciencia HN. Yo soy el Dr. Lorenzo Paz y hoy te voy a explicar por qué tienes que prestar mucho cuidado si en tu cuerpo aparece esto. Entonces vamos a hablar acerca del melanoma maligno. El melanoma maligno es una de las principales causas de muerte cuando existen enfermedades de la piel. Es tan importante conocer esta enfermedad ya que representa el quinto cáncer más frecuente a nivel mundial. Sin duda alguna, al hablar de melanoma maligno, tenemos que tomar en cuenta que se ha incrementado el número de los casos en los últimos 30 años. Esto principalmente porque la capa de ozono se ve severamente dañada. Por supuesto que los rayos ultravioleta impactan de una forma más perjudicial en la piel de todas las personas. El número de casos de personas que desarrollan melanoma maligno ha incrementado tanto, a razón de que en Estados Unidos se diagnostican al menos 10.000 casos de melanoma maligno cada año. Y si te estás preguntando en quién ocurre más frecuente, en los hombres o en las mujeres, pues te voy a contar que el 60% de los casos corresponden a los hombres. Y se puede también decir que uno de cada cuatro casos ocurren en personas menores de 40 años. Así que hay que prestarle mucha importancia a esto. El resto de los casos pues generalmente ocurren más en personas adultas mayores y que han estado mayor tiempo expuestas a estímulos solares. Debido a los grandes avances de la medicina, pues ahora los melanomas malignos se diagnostican con mucha mayor facilidad, se les da mejor tratamiento a estas personas y mejoran considerablemente. Entonces la tasa de supervivencia ha mejorado drásticamente en los últimos años. Sin embargo, se han incrementado los casos de melanoma maligno letal, ya que estas personas que lo desarrollan pues llegan a edades avanzadas y lamentablemente terminan muriendo. Si te estás preguntando quiénes son los que tienen mayor riesgo de contraer el melanoma maligno, pues te voy a decir que todas aquellas personas que tienen piel blanca, pues tienen un mayor riesgo de hasta un 2% de desarrollar la enfermedad. Mientras que personas de otras razas o otros colores de piel andan más o menos entre el 0.1% al 0.5% de desarrollar la enfermedad. Y cuando una persona comienza a desarrollar una de estas lesiones en la piel, uno de los factores pronósticos más importantes a tomar en cuenta es el grosor de esa lesión. Tanto así que se ha determinado que la supervivencia a los 10 años en una de estas lesiones, si esa lesión tiene un grosor menor de 1 milímetro, su tasa de supervivencia es de alrededor del 95%. Si va de 1 a 2 milímetros, más o menos anda en 80%, de 2 a 4 milímetros está como un 55% de supervivencia. Y aquellas lesiones que tienen más de 4 milímetros de espesor únicamente tienen una tasa de supervivencia de alrededor de un 30%. Ahora, si la persona, además de tener estas lesiones cutáneas, también tiene la presencia de linfadenopatías, la tasa de supervivencia a los 5 años anda como en el 65% y se reduce drásticamente si la persona ya fue diagnosticada con una metástasis a distancia. Una supervivencia a los 5 años de aproximadamente un 15%. Para que veas entonces que es sumamente importante el diagnóstico de estas enfermedades. Y si estás teniendo una de estas lesiones, yo te aconsejo que acudas inmediatamente a tu dermatólogo de preferencia. Hablándote precisamente de las manifestaciones clínicas que tiene el melanoma maligno, pues yo te puedo decir que existen muchas variantes. Para mencionarte algunas, está el melanoma léntigo maligno. También está el melanoma de distribución superficial o de extensión superficial. Tenemos el melanoma maligno léntigo acral, que este principalmente ocurre en las manos, en los lechos mundiales, o sea, en los lechos de las uñas. Este que te acabo de mencionar es importante tomarlo en cuenta porque varias veces pasa desapercibido y la persona comienza a tener todas las alteraciones y no se logra determinar dónde se encuentra la patología. Está el melanoma maligno nodular, el melanoma ocular y también el melanoma maligno asociado a mucosas, que suele aparecer dentro de la boca o en cualquier otra mucosa. Si te das cuenta, en todo lugar donde exista la piel, este gran órgano, es posible encontrar estas lesiones de melanoma. Obviamente, cuando te estoy hablando de melanoma, me estoy refiriendo a lo que comúnmente llaman cáncer de piel o lunares malignos. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, ¿y cuáles son esas características que me hace pensar que uno de los lunares que pudiera tener tenga características malignas para el desarrollo de un melanoma? Pues lo principal es que lo tienes que ver y si ves que tiene bordes irregulares, es una de las características más sospechosas que tiene. Pero puedes recordar esto, que es ABCDE, y calificar a cada uno de tus lunares y poder determinar si en realidad estás teniendo la probabilidad de tener un melanoma. La A se refiere a la asimetría, si tu lunar es asimétrico, o sea que no es igual en todos los lados, ya es una característica de malignidad. La B corresponde a los bordes, y es que los bordes irregulares son más compatibles con algo maligno. La C es la coloración, si el lunar tiene coloraciones alteradas o coloraciones heterogéneas, es mucho más frecuente que se trate de un melanoma maligno. La D se refiere al diámetro, que si el diámetro tiene más de 6 milímetros, hay que prestarle mucha importancia. Y la E se trata de la evolución, que si antes era pequeño y aumentó drásticamente de tamaño o cambió su forma, hay que ponerle mucho cuidado. Y no te automediques, no te pongas nada sin pensarlo, no acudas a naturistas o con la vecina, sino que ve donde tu dermatólogo de preferencia. Siempre es fundamental que estés pendiente de que no vaya a haber sangrado o ulceración, y eso determina que todo está peor. Obviamente que si la persona tiene un mayor número de lunares o de nebos, esta persona corre mayor riesgo de desarrollo de un melanoma maligno. Por tanto, es necesario que un personal de la salud revise cada uno de ellos y determine esas características. Ahora, hablando precisamente del tratamiento, pues yo te voy a decir, como te lo dije antes, entonces no tiendas a automedicarte, no te pongas nada si en realidad no sabes qué es lo que tienes. El tratamiento que generalmente hacen la mayoría de los dermatólogos es algo que se llama excisión, o sea, que te retiran, te quitan esa lesión que es sospechosa de malignidad, y luego esa muestra la mandan donde el patólogo para que le haga un análisis histopatológico y determine si se trata de algo realmente maligno o es algo, un proceso benigno. Con ello determinan la extensión de sus bordes, y generalmente suele ser necesaria una segunda intervención y hacerle una segunda excisión, y hay que quitar más o menos 0.5 a 1 centímetro de donde estaba esa lesión, para poder asegurarse que no vas a tener algo que te quede ahí, recidivante. Y si hay la presencia de una linfadenopatía, o sea, un ganglio inflamado, pues es necesario hacerle una biopsia y determinar si hay una invasión a ese ganglio. Lo más importante de todo esto, como te lo dije, es que si ves algo anormal en tu piel, acudas inmediatamente donde tu médico de preferencia o donde el dermatólogo. Espero que toda esta información te haya servido. Si te está sucediendo esto, puedes ponerle mucha importancia. Si te gustó este video, dale like, dale compartir, puedes comentar acá abajo, y yo te estaré respondiendo a la prontitud. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.